Tu estilo de vida, la presión te aumenta y te quita la calma Yo vengo tranquilo con la pena en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu caso es enorme, pero se termina, ¿dónde está la barda? Y yo tengo un monte que no la recorro ni en varias semanas Y para refrescarte tienes la piscina en agua cristalina El río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina Y ricos o pobres, los colores son los mismos Me gastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna Mientras yo disfruto cantando a la noche y a la luz de la luna Vives angustiado pensando que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo si en el día en que vivo pa' comer me alcanza Me duerme soñando, sonar las sirenas siguiendo a los pillos Cuando a mí me arrullan las noches serenas y el canto del...